Música Nunca he recibido dinero negro Dinero negro Dinero negro Dinero negro Música Me encuentro, como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la presidencia y al gobierno, con la misma ilusión, con la misma fuerza. Música El Partido Popular tiene un objetivo claro, que es el crecimiento económico y el empleo. Yo tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que se refiere a mí. Música Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa. Música 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 Música